Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Vivía muy alegre pero me tienen envejucao Oscar Humberto Gómez, recordando sus melodías Me tienen arrecho con tántico de puerca Preguntadera que qué color tiene mi bandera Que si yo sigo doce o liberal Me tienen berraco, tántico de puerca, averiguadera Que si soy el leno, me pelo, si quieran Apoyo a las auses o soy de las más Me tienen mamao, tántico de puerca, interrogadera Que si yo a la tropa le abro la cerca Así les doy el agua de mi malantial Que si soy comunista, me han apuntado izquierdo de la derecha Que si pedialista, que joda recha Resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Vivía muy alegre pero me tienen envejucao Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Vivía muy alegre pero me tienen envejucao ¡Muepa! 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 Me tienen arrecho con tántico de puerca Preguntadera que qué color tiene mi bandera Que si yo soy godoso y liberal Me tienen berraco con tántico de puerca Averiguadera que si soy el eno de pelo Si quieran apoyo a las auses o soy de las FARC Me tienen mamao con tántico de puerca En que rogadera que si yo a la tropa le abro la cerca Así les doy el agua de mi malantial Que si soy comunista, me han apuntado izquierdo de la derecha Que si pedialista, que joda recha Resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Y es muy alegre pero me tienen enbejucao Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Y es muy alegre pero me tienen enbejucao ¡Gracias! 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 Pues miren señores a todos ustedes yo les contesto Y quiero que quede muy claro esto Yo no soy de nadie, gobierno el mar Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día Y solo consigo pa' mi familia poquita sonrisa sin aeropan A ver nadie viene sino cuando llegan las elecciones Vienen a joder que con los colores y con los doctores que cambiarán Yo soy hombre del campo, mejor dicho soy campesino Así que le ruego, suplico y pido ya no más pregunta no me jodan más Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Y es muy alegre pero me tienen enbejucao Yo soy campesino, trabajador, pobre muy honrao Y es muy alegre pero me tienen enbejucao Ahora que hacemos, nos vamos o que? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!